Música Tengan todos ustedes muy buenos días, damos comienzo desde los estudios de Cablevisión Vigan A la edición número 342 de Mirada Interior En esta ocasión comenzamos saludando especialmente los 10 años de la toma en Rosario Vemos la primera parte de este informe exclusivo realizado el pasado 3 de julio con motivo de los festejos Música 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 De organizaciones sociales, de organizaciones gremiales, culturales Todo eso estamos orgullosos de haberlo llevado adelante porque demostramos que además de pelear el puesto de trabajo Además de enfrentar la adversidad, también podríamos generar un hecho creativo Que fuera en beneficio del conjunto de la población, de los sectores populares Bueno, los proyectos son seguir luchando y dejando el lugar al servicio del pueblo trabajador Estamos orgullosos de hoy estar pensando Primero, dando la bienvenida a organizaciones de derechos humanos que se instalaron en el lugar Que tienen su local, que tienen establecimiento Estamos pensando organizar la universidad de los trabajadores En un proyecto con compañeros profesores y compañeros de la propia universidad Y también estamos ofreciendo que el ANSES abra una dependencia para trabajadores en el turno tarde Porque los trámites se hacen en Italia Y así, lo que vaya apareciendo lo queremos seguir llevando adelante Que los compañeros tengamos un trabajo, que podamos llevar un ingreso al hogar Y que el lugar es que ayuda al servicio de otros sectores que pasen estas mismas circunstancias Y rechazar de esta manera la irracional pretensión de la justicia de que nosotros tenemos tiempo No nos vamos a ir, este lugar es del pueblo de los trabajadores Este lugar le pertenece al conjunto de los trabajadores de Rosario Y de acá no nos vamos a ir, aunque sean las resoluciones judiciales que se les ocurra hacer Desde ya les decimos, ni las redacten Porque no las vamos a acatar y vamos a acatar las leyes que nuestros representantes votaron Que fueron las que nos dieron el lugar a los trabajadores Y nosotros hoy las ponemos al servicio de otros Esto es muy importante de que aquí Si bien tenemos permanentemente actividades bastante masivas Pero el tema es cuando la gente viene aquí en la año Viene a acompañar y darle apoyo Porque si bien todas las distintas organizaciones políticas Los partidos políticos están permanentemente con nosotros Hoy les muestra la gente, la gente común La que no milita, la gente del barrio Los que acompañan, los que vienen de lejos Los que pasaron una vez por acá Y nosotros encontramos cuál era nuestro objetivo Esa gente está hoy acá Es decir, la gente común Y eso es importante Además, el partido de lejos es el importantísimo Pero la gente común es la que le hace donar todo A la mayoría de estos jueces Que se piensa que son ellos mamá Y lo que dicen ellos es lo que se hace Alfredo, 10 años de construcción aquí en La Toma ¿Cuáles son las impresiones y la alegría de este momento? Bueno, para los cooperativistas Los que defendemos el trabajo asociado Creo que 10 años de la toma Es casi tan importante o más importante Que 200 años de la Revolución de Mayo Bueno, vos sabés que yo tengo una cooperativa ático Cumplió 25 años Estoy trabajando en la Universidad de los Trabajadores en INPA Que está en una situación jurídica muy difícil Pero sostener un proyecto autogestionario Colectivo Que además da respuesta a necesidades concretas de trabajo Es realmente algo muy importante Sobre todo en este momento Donde sigue siendo el capitalismo La única fuente de razón y justicia para muchos Es que yo creo que eso es fundamental Entender que la lucha contra el capitalismo Es una lucha en todos los frentes O sea, no puede haber una, dos, tres trincheras Sería ayornar lo que decía el Che De uno, dos, tres, mucho bien La lucha contra el capitalismo Tiene que ser desde el lugar de trabajo Desde la cátedra, desde donde sea Y también desde los partidos políticos Hay muchos partidos políticos Que tienen gente de izquierda Muy valiosa Que no han logrado hacer el partido de la izquierda argentina Por muchos motivos No es ajeno a eso El fenómeno del peronismo Que es un fenómeno Que va más allá de Kirchner De Menem Incluso del propio Perón Porque hay muchos compañeros de izquierda En el peronismo Pero bueno Este frente de izquierda Que fue tu pregunta Creo que es un avance Muy importante en ese sentido Bueno y respecto un poco A las luchas que están desarrollando Y cómo está Justamente la cooperativa Que formás parte Cómo vienen las discusiones Respecto a la salud mental Que es un grave Momento para los trabajadores Bueno Por suerte hay una ley de salud mental Que ha sido un progreso muy importante Y hay una ley Que no está reglamentada En la ciudad de Buenos Aires Que es la 448 Pero se ha logrado Un nivel de conciencia Política Sanitaria En los propios Profesionales de la salud Que tienen una formación Muy individualista Yo estaba dando cursos Acá en Rosario Del año pasado Y realmente la matriz de enseñanza Sigue siendo una matriz individualista Entonces salir De la matriz de enseñanza A la práctica profesional Pensando en términos colectivos Es muy difícil Lo que espero que alguna vez Se reformen los planes de estudio Para salir de esta idea De un asistencialismo Ultraliberal Que después conspira Contra cualquier propuesta Comunitaria Cooperativa O autogestionaria Cuando los estudiantes Se reciben Creo que la lucha Por la ley de salud mental Que es una ley De todo el país Aprobada recientemente Y la 448 En la ciudad de Buenos Aires Es un avance En salir de este paradigma Asistencialista Que no solamente Es el de la medicina Sino también De la salud mental Luego de la pausa Avanzamos con esta edición Especial de Mirada Interior Relacionada con los 10 años De la toma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!